De oficio se ha iniciado la causa por lesiones graves y leves y atentados contra la libertad del trabajo. Desde la Fiscalía Departamental se informó que se habría admitido la investigación de oficio contra choferes de la ciudad del Alto que habrían agredido periodistas. No voten cosas, no voten cosas. Muchos periodistas han sufrido agresiones, les habrían votado con botellas, agua y habían sufrido agresiones también físicas. El hecho se habría suscitado en Puertas del Teatro 6 de agosto donde se realizaba la cumbre de transporte. El Ministerio Público ahora solicitará imágenes para identificar a los choferes agresores. Tenemos a una víctima por el momento. Si tuvieran más personas que estuvieran siendo afectadas podemos nosotros emitir los requerimientos médicos forenses para su valoración. Tenemos los videos también de cómo los han insultado, les han echado con aguas y todo aquello. Y obviamente esto no solamente va a ir protegiendo a una de las periodistas sino va a todos los periodistas como víctimas quienes estaban en el lugar del hecho.